Nuestras medidas ante el COVID-19. Organización del trabajo. El trabajo en cada unidad se organiza de modo que se garantice siempre la distancia física mínima de 2 metros. Se prioriza la realización virtual de los trámites administrativos y académicos, a fin de disminuir el número de personas en el campus. Las reuniones presenciales de trabajo pueden darse siempre y cuando se garantice el distanciamiento físico de 2 metros entre personas. Se recomienda preferir el uso de videoconferencia. Se suspenden todas las actividades de formación y capacitación del personal en modalidad presencial, migrando a la modalidad virtual las que sean necesarias. No se permite el paso a las oficinas administrativas de visitantes, mensajeros y proveedores. La correspondencia se recibe en un solo lugar y será distribuida por el correo interno de la universidad. ¡Nos cuidamos entre todos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!